En este caso aquí, pues el terminal de Valera arrancó de una manera bastante positiva. Hay una gran cantidad de unidades para todos los destinos. Además que se aperturó ya la ruta de la zona fronteriza, como es el estado Táchira. Ya está dada la permisología para que las unidades salgan de aquí directamente hasta el estado Táchira. Únicamente las rutas permisadas, en este caso aquí en este terminal de Valera, operan tres rutas que tienen esos destinos. Está la línea Panamericana, vía modalidad microbus y carritos. La línea unida vía microbus y la línea Alberto Adriani vía microbus. De igual manera, las demás destinos, pues hay bastante movimiento. Hay bastante, ahí está garantizado el transporte. Ha mejorado la situación del combustible. En este caso, el estado mayor del combustible ha hecho un gran esfuerzo. Y aquí en Trujillo, pues como en todas partes del país, hay que ser sinceros y que hay que decirlo, pues ya se ha visto el cambio. Por lo tanto, las unidades ya... Y aquí la huh... Ahora... Gracias.